Ah, París, Francia, donde están los restaurantes más elegantes y los mejores chefs del mundo. ¡Barry, dos de salmón y el dorado! Desde pequeño he querido ser uno de ellos. Puede parecer un sueño extraño para una rata, pero siempre he pensado que con esfuerzo y un poquito de suerte, solo es cuestión de tiempo que me descubran. ¡Rata! ¡Búsqueda de ropa! ¡Apácila! ¿Os imagináis que alguien supiera que tenemos una gata en la cocina? ¡Rápido! ¡Sacadla de aquí! ¡Va la vacuna, chico! ¡Oye, no me mires así! ¡Te quedaste emocionado mirando las especias! Necesito este trabajo. He perdido muchos. No sé cocinar y estoy hablándole a una rata como si entendiera lo... ¿Has sentido? ¿Puedes entenderme? Yo no sé cocinar, pero tú sí, ¿verdad? No seas tan modesto, hombre, que eres una rata. ¿Estás pensando lo que yo? Tenemos que idear un plan para que yo cocine como tú me digas. ¡Ya basta! ¿De qué? ¡De darle sustos! ¡Quiero hacer cosas, papá! ¡Aléjate de los humanos! ¡Es peligroso! ¡Calla y come tu basura! ¿Cómo has hecho eso? ¡Esto va a salir bien! ¡Tienes que probar esto! ¿No captas un aroma delirante? Solo capto que estás delirando. No quiero ser por de pego. Soy... francesa. Tengo un secreto. Tengo una rata. ¿Tienes una gata? Me está volviendo loco asustándome con la gata. ¡Ja! ¡La gata que se escapa! Juntos podemos convertirnos en el mejor chef de París. ¿Qué? ¡Katouille! ¡Estás en París, amigo! ¡En mi ciudad! ¡Ja! ¡A la gata! ¡No!